Creo que ahora se debe ver. Ok. Bien. Gracias. Gracias. Ahora sí, ¿nos confirman? ¿Nos confirman la diapositiva? Sí, sí se ve. Sí se observa. Sí, correcto. Buenísimo. Bueno, para nosotros es un agrado poder estar con ustedes nuevamente, al igual que el doctor Llamas, expresar nuestra, presentar las excusas pertinentes. Y, bueno, básicamente queremos darle continuidad al ejercicio que hemos establecido con unos compromisos de compartir los aspectos específicos que se quedaron desde los encuentros anteriores. Estamos viendo las nuevas tendencias en el turismo sostenible. Para nosotros es importante poder definir los objetivos que nos orientan precisamente a este tipo de encuentros internacionales. En este caso es tener una visión global con contexto, desde un enfoque de desarrollo sostenible que considere el turismo como parte integral, como una dinámica integral que permita a las comunidades fortalecer su posicionamiento y su desarrollo. Y había una pregunta orientadora en el ejercicio del taller que planteamos, considerando la experticia de cada uno. Inclusive se presentaron unos avances por parte de algunos de ustedes, los cuales iban a establecer cuáles eran esos objetivos de desarrollo sostenible que estarían relacionados con el turismo y qué argumentos se podrían expresar para poder tener esa selectividad específica de objetivos de desarrollo. Es decir, qué permitía, qué criterios se asumían para poder determinar la selección de esos ODS. Entonces, primero, a partir de esa lectura general del objetivo de desarrollo sostenible, establecer una relación argumentada con el turismo. Más allá de una simple opinión, los argumentos, identificación de cada caso en particular, eso nos lleva a plantear necesariamente un ejercicio de contextualización, es decir, aterrizado con un territorio en concreto. Pero el territorio no iba a ser considerado únicamente desde una consideración geográfica, que es parte importante, sino también como una construcción social. Y el aspecto segundo, el segundo aspecto de la actividad era, a partir de esa información, se realizaría una matriz de relacionamiento entre ODS y turismo. Bien, nosotros tenemos aquí entonces una presentación del informe que era qué estudiantes o participantes hacen parte del ejercicio en específico. Una introducción, es decir, qué elementos básicos se tienen, qué consideraciones básicas iniciales se tienen. Una matriz de relacionamiento entre Objetivos de Desarrollo Sostenible y el turismo y unas conclusiones sencillas que deriven de esa matriz de relacionamiento. En la diapositiva que estamos compartiendo se señalan los diferentes ODS, que son 17, que van desde el fin de la pobreza hasta las Alianzas Mundiales para la Sostenibilidad y demás. Evidentemente hay elementos importantes que tienen que ver con el crecimiento económico sostenible, con la vida sana y el bienestar. Incluso algo para nosotros como entidades o como instituciones de formación es importante, evidentemente, el objetivo número cuatro, que tiene que ver con la educación como una actividad transformadora. Pero la educación no solamente entendida como un elemento de la educación formal, sino también como un aspecto de la educación no formal e informal. Entonces, allí estriba un poco nuestro interés de que podamos compartir este tipo de avances de cada uno y, en este caso, de los compromisos específicos. Entonces, vamos a tratar de abrir este espacio para que cada uno de ustedes pueda presentarnos esos elementos. Bueno, la metodología, como habíamos abordado en la clase anterior, ya sea de manera individual o en grupo, esta primera jornada, estas primeras dos horas, vamos a escuchar la socialización argumentada en los grupos individual o colectiva, de tal manera que todos van a participar. Y nosotros vamos a hacer un resumen. Nos tienen que hacer llegar todos esos documentos. Nosotros vamos a dar el correo, un correo, o los correos de nosotros para que nos hagan llegar el trabajo. Entonces, voy a salir de aquí. ¿Quién comienza? Me gustaría comenzar a mi grupo. Bueno, un momentito. Ok. Aquí ya presento. Ok, ya tengo que estar disponible el espacio, ¿cierto? Ok. Voy a presentar. Ok. Excelente. Mi compañera. Sí, buenas tardes a todos. El grupo, vamos a hablar sobre el tema de turismo sostenible, un camino hacia el desarrollo humano y la protección ambiental en Panamá. Mi compañera Elia presentará las diapositivas. Muy buenas tardes, apreciados exponentes y público. Tenemos el honor de hablarles sobre lo que viene siendo nuestro trabajo. Fue llamado un camino hacia el desarrollo humano y la protección ambiental de Panamá. Podemos, como introducción, darle a conocer que el turismo sostenible permite la relación entre el turista y la comunidad sea justa y los beneficios de la actividad sean repartidas equitativamente. La idea también es de integrar los principios de la sostenibilidad en la actividad turística. También podemos tratar de utilizar los recursos turísticos de la zona de tal forma en la que estos no se deterioren ni corran el peligro de desaparecer y que puedan seguir siendo utilizados para nuestras comunidades y a las personas que viven en ellas. También podemos mencionar que el turismo sostenible se ha presentado como una alternativa viable y necesaria en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. En el contexto de Panamá, un país caracterizado por su rica biodiversidad y su herencia cultural diversas, estas estrategias se convierten en un imperativo para garantizar no solo el bienestar de sus habitantes, sino también la conservación de sus valiosos ecosistemas. Nosotros escogimos como grupo, tomamos en la matriz de relación de los OEDS y el turismo, el número 6, el 13 y el 14, donde vamos a describir a los argumentos como así lo solicitaron y poner el ejemplo de lugar acá en Panamá. Podemos mencionar que el número 6, nuestro argumento es, como dice la diapositiva, nuestro argumento es que el turismo sostenible está estrechamente vinculado a la gestión del agua, que es un recurso esencial para el sector. Podemos mencionar que es muy importante, esto se dice, ¿por qué? Porque sin agua no podemos vivir y es imprescindible el saneamiento del agua. En muchos países a nivel mundial no podemos tomar del grifo. Tenemos una ventaja aquí en Panamá, a pesar de ser un país pequeño, todavía en algunos lugares podemos tomar del grifo y el agua es potable, no como en otros países que hay que comprar el agua embotellada, entonces tenemos que cuidar nuestros recursos. Podemos poner como ejemplo el arcipiélago de Bocas del Toro, que es un destino turístico acá en Panamá muy popular y es muy conocido por sus hermosas playas. Sin embargo, de repente siento yo que la población no ha sido apoyada por el gobierno para poder concientizarlos y ayudarlos económicamente para lo que son lo que vienen siendo las aguas tratadas allá en Bocas. Por la población y hay demasiados turistas, no ha sido saneada debidamente y esto poco a poco puede afectar nuestro medio ambiente. En cuanto al ODS número 13, podemos argumentar que está orientado en la opción climática y el turismo sostenible están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque se habla aquí de lo que viene siendo el clima, de todo lo que nos está afectando actualmente. En cuanto al clima, podemos también mencionar que ambos ODS están entrelazados, ya que tenemos que enfrentar todos estos cambios de clima que hemos tenido a medida que ha pasado el tiempo. Un ejemplo que nosotros como grupo tomamos fue las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas han sido muy afectadas. Podemos poner como ejemplo Cunayala, que en algunas de sus islas están tan afectadas que han tenido que ser, se han tenido que sacar a toda la población, ya que el cambio climático está afectando muchas áreas de lo que viene siendo el Caribe. En cuanto a la vida submarina, que agarramos el ODS 14, en cuanto a nuestros argumentos, nos enfocamos en lo que viene siendo la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. También ese bien es muy relacionado con lo que viene siendo el agua. Podemos poner ejemplo el Parque Nacional de Coiba, que está ubicado acá en la parte interior de Panamá, que es un, que este, el Parque Nacional de Coiba, está en el área, fue, fue declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Este parque es muy visitado por muchos turistas, pero bueno, ahí sí se tiene como un poquito más de conservación con, con las personas de mi ambiente, con todo el personal de mi ambiente y lo que viene siendo la policía. Tiene un buen manejo en esa área, sin embargo, por la población de turistas que van allá, demasiados turistas, también afectan un poco esta vida marina y las personas que quieren a veces ir más seguido allá y también tocar los peces, ir a hacer más de cosas que no deben de hacer. Entonces, ahí es donde fraccionan lo que viene siendo nuestra vida marina. Entonces, hay que tener mucho cuidado y concienciar más bien a la población que vive en el área o que lleva a los turistas a ver todo lo que viene siendo el turismo en la Isla Coiba. En cuanto a la conclusión que podemos llegar en las tres ODS que agarramos, es que el turismo es, el turismo sostenible alineado con la ODS no solo mejora la calidad de vida de las comunidades locales, sino también asegura la prevención de los recursos naturales para las futuras generaciones, creando un equilibrio necesario entre el desarrollo económico, que es muy importante, y la protección ambiental, la interconexión entre estas tres ODS. También podemos, finalmente, podemos hablar de la vida submarina y el turismo en el Parque Nacional, como estaba comentando, demuestra cómo el sector turístico puede ser un motor para la conservación marina, generando ingresos. Pero es muy importante la educación que se le dé a la población de manera inicial, o sea, desde niños pequeños, para que puedan conservar todo lo que viene siendo el turismo y todo lo que, la naturaleza que tenemos para que a futuras generaciones se conserven, se conserven las mismas. Muchas gracias. No sé si algún compañero quiera aportar otra opinión sobre las ODS que tomamos. Gracias. Bueno, gracias a Elia, muy excelente tu capacidad de síntesis y tu presentación. Y lo articulas y llegas a una excelente conclusión, mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, y cuando hablamos de calidad de vida, no solamente ingresos, sino bienestar, cultura, economía, hasta bienestar espiritual. Y todo muy articulado a la naturaleza, a los recursos naturales. Y esto, sabemos que el recurso local, el recurso local es un poder de desarrollo, o un polo de desarrollo, siempre y cuando se oriente, se aproveche y se oriente bien. ¿En qué otro grupo se manifiesta? Sí, nuestro grupo. Vale. Ya estamos colocando grupo uno o grupo dos. Grupo uno. Grupo tres. Grupo dos, querido. Grupo dos. Grupo dos. Hola, Carmen. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Excelente. Ahora, ya puedo comenzar. Carmen, Mariela Marjuris y Janicel Adelante Carmen Ya vamos, que tenemos un problema técnico No te preocupes El grupo está conformado por Carmen Domínguez Mariela Navar Marjuris Vega y Janicel Cornel Yo quería aprovechar antes de que ellos den inicio a su presentación que en el anterior grupo nos habló de una interrelación interesante que era el agua como elemento conector en este caso el ODS6 agua limpia y saneamiento y lo conectó con la vida submarina que también tiene que ver con el agua El punto 13 que es acción por el clima sabemos que uno de los elementos clave del clima tiene que ver con toda la dinámica del vapor del agua el cálculo y demás y el calentamiento global pero la situación es atmosférica pero también aquí encontraríamos que el agua es un elemento conector en esa primera posición No sé si ya tienen Carmen Mariela y Marjuris definido su continuidad en el ejercicio Sí, buenas tardes profesores y compañeros pues aquí como una pequeña introducción a ver tenemos que el turismo pues hoy en día representa una de las industrias más dinámicas y de más rápido crecimiento a nivel del mundo pero su expansión también plantea desafíos significativos que tienen que ver y con la relación que tienen con el ambiente y las comunidades locales en este contexto pues el turismo sostenible emerge como una solución clave alineándose con los objetivos del desarrollo sostenible pues como conocemos son 17 objetivos que van encaminados pues a mejorar el nivel de vida de la población en general y utilizar pues los recursos de forma racional Siguiente Ajá, tenemos el ODS que escogí es la igualdad de género el ODS número 5 y como argumentación el turismo sostenible puede ser una herramienta crucial para empoderar económicamente a las mujeres en muchas localidades tenemos que promover el turismo en comunidades rurales y áreas indígenas se logra no solo crear oportunidades tanto de empleo sino también logra que las mujeres puedan emprender si bien es cierto y en clases anteriores mencionábamos que por ejemplo en la provincia de Bocas del Toro el turismo se desarrolla más que todo en áreas costeras litorales que incluyen lo que es el archipiélago de Bocas del Toro sin embargo en los últimos tiempos pues comunidades del área indígena comunidades rurales han estado despertando de esa realidad y también siendo conscientes de que cuentan con los recursos disponibles y tienen las ganas de mejorar su calidad de vida y han incursionado pues en la promoción de proyectos ecoturísticos que van desde la gestión en la integridad de los recursos el diseño de alojamientos también la producción y la venta de artesanías y la organización pues de eventos culturales que resaltan sus tradiciones y costumbres a través de las vivencias místicas esto que hace no solo mejora la economía sino que mejora la calidad de vida y también da un papel protagónico a las mujeres promoviendo la igualdad de género que es justamente la relación que hacemos entre el turismo sostenible y el ODS número 5 y bueno como el ejemplo particular tenemos que en la comunidad de Bonjip para los que no conocen que es área comarcal de la de la de la comarca Nassos la última creada en Panamá existe esta organización OMU en que es una organización de mujeres Nassos y ellos gestionan lo que es la posada media luna están ubicados en el río Teribe en esta organización como les mencioné se encargan de brindar una experiencia única al visitante permitiendo no solo la relación del turista con todos los recursos disponibles sino también brindando actividades como observación de flor y fauna observación de aves meditación que es algo muy importante cuando las personas quieren entrar en contacto con la naturaleza como mencionaba el profesor hace un momento también ese bienestar espiritual que muchos turistas andan buscando además de actividades que tienen que ver con sus vivencias diarias como la preparación de cacao el recorrido del río en balsa camping senderismo caminatas y algo muy importante es que permiten también al turista relacionarse con la única monarquía que existe que es a través de la figura del reinazo y utilizando también como punto focal lo que es la selva tropical por lo que ellos han luchado por años porque si bien es cierto conocemos que los pueblos indígenas los grupos indígenas son los que mayores son los mayores por decirlo así protagonistas cuando se trata de luchar por la conservación y preservación de los recursos a lo largo y ancho del territorio nacional bueno hasta allí mi intervención le cedo la palabra a mi compañera que continúa con el otro ODS buenas tardes profesores compañeras les habla Marjorie Vega y en la tarde de hoy pues les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el ODS número 8 que es trabajo decente y crecimiento económico si bien sabemos el turismo es una actividad generadora de divisas no solamente para los grandes países sino también para los pequeños como el nuestro verdad entonces Panamá es un país pues que históricamente ha luchado por la conservación de sus recursos y los grupos indígenas son quienes más como dijo mi compañera Mariela han protagonizado estas luchas si vemos hace unos años en San Félix por el tema de la hidroeléctrica hace unos pocos meses también por el tema de la minería fueron ellos quienes estuvieron pues al frente de esa de esa lucha al que luego se unió todo el pueblo panameño pero ellos ven no solo el tema de conservación sino que estos recursos van a ser de gran aporte para su desarrollo actualmente y en el futuro también en este sentido la relación que identificamos entre el ODS número 8 y el turismo sostenible es que crea empleos dignos y oportunidades económicas en el área turística principalmente como guías de turismo local también brinda la oportunidad para dotar hospedaje rural a todos los visitantes pues que lleguen a las áreas indígenas y por supuesto pues la alimentación que son las necesidades básicas pues que los visitantes necesitan ¿verdad? además no es el tema solamente de generar ingresos y pues obtener ganancias económicas sino que también genera inclusión entre los actores locales ya que es necesario para ellos para todos los que generen turismo trabajar en conjunto en beneficio de la actividad en este caso el ejemplo que hemos identificado es la organización ecoturística Colosay ellos como dije se se ubican o laboran dentro del distrito de Chiriqui Grande ya muy muy cercana a la parte de la comarca Novebugle ellos trabajan integrados en pro de la comunidad de Alto La Gloria y pues los pobladores se han organizado de tal forma que han logrado mejorar su calidad de vida aprovechan la naturaleza que les rodea y en especial la cascada Alto Chorro o Colosay y por ese motivo pues es que se han identificado de esa forma Asociación Ecoturística Colosay están operando desde el 2016 y pues la organización se compone en mayor parte por guías locales que dominan el español su lengua materna o novere y en algunos casos pues también el inglés básico por lo que son capaces de manejar turistas grupos de turistas extranjeros también y bueno en este sentido la parte de la guiatura la realizan los jóvenes ¿verdad? porque es un sendero bastante empinado no sé si alguna ha tenido la oportunidad de visitar este este sitio pero yo fui y ahí en la imagen del medio pues soy yo sentado y todavía estaba como a la mitad del recorrido así que la parte de guiatura la realizan más que todo los jóvenes y pues las las señoras de la comunidad se organizan en el tema de el hospedaje ya que mantienen un área de camping y mantienen también una cabaña rural y sobre todo para el tema de la comida porque en muchas ocasiones los visitantes no van de un día para volver ese mismo día yo en ese caso sí fui hice el recorrido ida y vuelta en un solo día y la verdad que fueron como dos horas subiendo una loma que yo no no le veía fin y eso que yo había yo había supuestamente entrenado y yo no veía cuando llegaba entonces los turistas los visitantes lo que hacen es que un día suben a la comunidad hacen su recorrido participan en actividades también como lo son la preparación del del cacao para la elaboración del chocolate orgánico también hacen recorridos observación de especies observación de especies nocturnas porque el área boscosa en la que se encuentran es bastante espesa así que se ha dado la oportunidad de hacer exploraciones incluso hasta de noche y pues como les decía el tema de crear empleos decentes también les da la oportunidad de proteger su patrimonio cultural y natural ya que juntos van a contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades no solo de ellos sino que también pueden contagiar a las demás comunidades vecinas para que puedan generar actividades que no solamente generen dinero sino también les ayuden a elevar su cultura y su su cultura y sus tradiciones su todo lo que ellos puedan obtener de la actividad turística en este caso sí gracias aquí me estaban hablando algo disculpen entonces en este sentido termino mi intervención y le paso entonces la palabra a mi compañera gracias sí buenas tardes mi nombre es Yanixel en mi caso voy a hablar de el objetivo de desarrollo sostenible 14 que trata de vida submarina como sabemos su prioridad se da para la conservación y utilización sostenible de océanos mares y recursos marinos y uno de sus principales objetivos es prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo es muy importante la protección de ecosistemas marinos y costeros ya que los mismos se utilizan como atracción turística donde se promueven diferentes actividades como el snorkel surf pero también hay que tener un cuidado en su esto en su manejo en su en cuidado al visitarlos por ejemplo tenemos en la isla en la provincia de Bocaltoro en la isla Colón con respecto al cuidado de los arrecifes de coral también tenemos ejemplos en la provincia de suero con respecto a las playas tenemos en Panamá iniciativas de turismo comunitario los cuales se encargan de planificar actividades siempre y cuando conservando en el área donde están establecidos en ese sentido me gustaría mencionar el grupo Tortuagro que se dedica en la conservación de tortugas marinas desarrollo del turismo y desarrollo agropecuario del área de Cambutal provincia de Los Santos su objetivo principal es realizar actividades a fin de recuperar proteger mantener y promover la protección del ambiente teniendo en cuenta el desarrollo del área el cual tiene que ser compatible con la conservación de los recursos naturales de Cambutal ello se dedica al avistamiento de tortugas marinas también a la conservación de tortugas marinas como medio para la atracción del turismo y desarrollo de la comunidad un dato importante es que en un hotel del área presta bueno más que presta yo diría que es como un canje que da sus terrenos del área de playa para que este grupo de tortugas hagan el vivero de los huevos de tortuga lo custodian hasta que llegue la fecha de la eclosión a cambio de esto el hotel vende sus paquetes ofreciendo estos paquetes de perdón sus servicios ofreciendo también paquetes de nacimiento de los neonatos de las tortugas de esta manera la comunidad se convierte en un agente vigilante ya es que es cuidando de su propia área es importante mencionar que esta agrupación tiene un centro equipado para reuniones pequeños y hospedaje pero solamente de dos habitaciones también en el área cerca de la playa donde hacen el desove cuentan con una caseta en el área de playa Cuchilla la cual está equipada para el descanso de los turistas de los periodos de monitoreo nocturno esta actividad es muy importante porque además de trabajar en comunidad ellos hacen como le digo hacen la concientización entre los niños los adultos de la comunidad para que ellos vayan aprendiendo y cuidando el área donde ellos viven en conclusión podemos decir que el turismo sostenible no es solo una tendencia sino una necesidad imperante en el mundo actual al alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible el sector turístico se puede transformar en un montón de cambio positivo que beneficie como el caso que acabo de mencionar que beneficie tanto a las comunidades locales como al medio ambiente que nos rodea fomentar un turismo responsable y consciente es muy importante para garantizar las futuras generaciones pueden disfrutar de los recursos y la belleza del planeta por lo tanto es fundamental que tanto los turistas como los operadores turísticos adopten prácticas sostenibles para construir un futuro más equitativo y sostenible muchas gracias gracias al grupo excelente no vamos a tratar de dar muchas interpretaciones para ir avanzando y luego hacemos las conclusiones generales hay otro grupo que quiere empezar hola buenas tardes hola Osiris te escuchamos Osiris hola buenas tardes compañera Dionela si nos puede asistir Osiris Vega si nos puede asistir no te presta no te presta no te presta si te recomiendo Gracias. Gracias. La compañera no iba a asistir con la presentación. No, no te preocupes. Vamos poco a poco. Ok. Buenas tardes. Adelante. No sé si puedan ver que ya estoy presentando. Sí, Gionela está ahí. Buenas tardes. Buenas tardes, profesores y compañeros todos. En esta tarde tenemos el placer de compartir con ustedes el taller número uno en relación de los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo turístico sostenible. A pesar de que en la segunda sección se discutió acerca de las dimensiones necesarias para que un país sea sostenible, se llegó al consenso que la política es fundamental, ya que se enfoca en la gestión financiera de los proyectos turísticos. Sin embargo, el grupo ha concluido que la dimensión cultural expresada a través de la vocación de servicio y decisiones políticas integrales es igualmente indispensable. Por esta razón, proponemos tomar como referencia el modelo de planificación desarrollado en la granja alternativa, ya que incorpora las dimensiones tanto culturales, sociales, ambientales, económica y política. Y en relación a la matriz de objetivos de desarrollo sostenible y turismo, como ejemplo, escogimos la granja alternativa finca agroturística. Es un destino sostenible certificada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Queda ubicada en la provincia de Colón, distrito Omar Torrijos Herrera, por regimiento de San José del General. El propietario actual es el ingeniero Humberto López Tirones, de la Fundación Alternativa. Escogimos cinco objetivos de desarrollo sostenible en relación a este tipo de granja. Entre los objetivos de desarrollo sostenible, seleccionamos el tres, salud y bienestar, en la cual se orienta a la producción y consumo responsables a través de alimentos orgánicos. Experiencia de conexión de los sentidos con lo natural. El tipo de actividades que se realizan en esta granja es agropecuaria. Y en cuanto a la actividad de producción, se da lo que es la cría de ovejas, cerdo, gallinas, siembras de plátanos, porocó, hortalizas, ají picante, naranjillas, plantas medicinales, entre otros. Y en cuanto a las actividades complementarias, es la producción de mermelada artesanal, vistas panorámicas, cuentan con el lago, senderismo, observación, tanto de flora y fauna. También se pueden apreciar el río, los talleres de cuerdas, salones de reuniones y gastronomía, en la cual permite degustar estos platos tradicionales que ofrecen. Se implementan programas de salud y talleres en la finca para sus empleados. Esto trae importantes beneficios, ya que son fincas con altos niveles de bienestar para sus empleados. Y esto les ayuda a tener un mejor desempeño y mayor ganancia comercial, además de poder contar con una planilla sana. Esto es un factor clave para la sostenibilidad de la empresa. A continuación, mi compañera va a seguir con los objetivos 6 de agua limpia y saneamiento. ¿Janet? No puedo visualizar la diapositiva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué puede ser? ¿Yolera? Todos los objetivos, solamente la diapositiva, módulo 1, taller, ya. Buenas tardes. Ahorita mismo no sé quién encuentra la licenciada Janela, le habla Mercedes. Pero por acá sale que yo estoy compartiendo pantalla. No sé si ninguno puede visualizar la presentación. ¿Me avisan, por favor, y disculpe? No, no la visualizamos. Sí se ve, sí se ve una presentación. Ah, pues no la estamos. Gracias. O sea, se ve el PPT, pero no se ve el contenido. No se ve el contenido, exacto. No sé cuál es el problema. Doble aquí para ver. Deje de compartir y vuelva a compartir a ver si sale, porque tenemos que salir una carpeta de archivo. Y apertura la. Hola, ¿pueden observar ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Sí. El punto 6, nosotros nos basamos en el organismo objetivo de desarrollo sostenible, el número 6, agua limpia y saneamiento. El cuidado de los bosques de la granja garantiza el cumplimiento del ciclo ecológico para la limpieza del agua. ¿Cómo lo logran? Capacitan al personal de la granja sobre la importancia de mantener el agua limpia y el saneamiento adecuado, así como los procedimientos correctos a seguir considerando el uso del sistema de purificación del agua, como filtros o coloración, para garantizar que el agua esté libre de patógenos. El otro objetivo que vemos que se aplica es el número 10, reducción de las desigualdades, programas de becas, comedores dirigidos a la población de todos los niveles de enseñanza. La granja busca reducir las desigualdades en la distribución de tareas, los recursos, el acceso a oportunidades u otro aspecto en particular. La siguiente, Yonela, por favor. En cuanto a la 12, el objetivo 12, producción y consumo responsable. La agricultura desarrolla de manera natural sin intervención de productos químicos tipo urea como otros, cuidando la capacidad de carga con el espacio disponible de finca. Implementa sistemas de riesgo eficientes utilizando fertilizantes orgánicos, compostajes de residuos agrícolas, manejo adecuado de la manera para reducir el impacto ambiental, para fomentar las ventas de productos locales a través de mercados locales, tiendas de agricultores o directamente desde la granja para reducir la huella de carbono asociada al transporte de alimentos. Y en cuanto al objetivo de desarrollo sostenible 15, vida de ecosistemas terrestres, en la práctica del senderismo desarrollado en las fincas, se pueden observar diferentes especies de flora y fauna terrestre. En las fincas, brinda el servicio de tour, entre los que podemos destacar el senderismo, donde podemos apreciar según la temporada del año, ya sea lluviosa o seca, diferentes especies de flora y fauna. Vamos a estar presentando un video, lo vamos a estar cortando porque abarca mucho tiempo, pero cerramos con una conclusión al final. Compañera. Adiós. Gracias. 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 Sí, como se puede, pudieron apreciar en el video, en este video muestra lo que le acabamos de mencionar, las diferentes actividades que se realizan en esta granja, es una finca agroturística y en la cual permite también el intercambio cultural de profesionales que llegan a esta finca a realizar su práctica profesional y conocer parte de lo que es la gastronomía, sus tradiciones y entre otros. Para concluir, luego del trabajo realizado en equipo, hemos establecido la necesidad de reconocida importancia de las secciones de este módulo, que indica que la granja cumple con el desarrollo y conceptos aplicados a los ODS tras renovar su certificado de sostenibilidad con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, logrando una fuerte implicación del área turística y del desarrollo de un plan de marketing llevado a cabo para dar a conocer el turismo responsable. La granja alternativa continúa abanderando el ejemplo de una provincia comprometida con el turismo responsable, gracias a los múltiples beneficios que ofrece en materia de sostenibilidad, tanto a los visitantes como a sus propios ciudadanos. Por otro lado, una amplia cultura y gastronomía que se funde con sus verdes paisajes, un exhaustivo cuidado de medio ambiente, una alta calidad de vida, un modelo turístico que apuesta por la satisfacción de sus visitantes, son los puntos fuertes que se han convertido a la granja en un destino sostenible. Lo antes mencionado, fortalece los conceptos que se han desarrollado a través de este diplomado, cumpliendo así con el objetivo de desarrollo sostenible, gracias al liderazgo, participación ciudadana, la planificación y apoyo del municipio San José del General, perteneciente a la provincia de Colón. Muchas gracias, si tienen alguna pregunta, mis compañeros no pudieron estar, pero sí, trabajaron con nosotros, hemos trabajado de forma colectiva. Muchas gracias. Muy bien, Osiris, nos ha llamado mucho la atención la manera como han tratado de de ilvanar, articular cada uno de los objetivos que plantean, el 3, el 7, el hecho de que encuentren en los alimentos orgánicos una alternativa bastante interesante, también retoman lo del agua limpia y sanamiento y la vida de los ecosistemas. No sé si hay otro grupo, también para darle continuidad al ejercicio, otro de los grupos para que nos comparta el ejercicio, por favor. Buenas tardes, profesores. Vamos a continuar mi compañera Yulisa y Natalia Arjona. Ok, Yulisa y Natalia Arjona. Es placer a compartir la pantalla. Correcto, Natalia Arjona. Natalia Arjona. Y Yulisa Caballero. Sí. Yulisa. Me confirman si se aprecia. Buenas tardes, compañeros y profesores. El día de hoy, mi compañera Nathalie y su servidora Yulisa Caballero, le vamos a hablar un poco sobre la propuesta enfocada al desarrollo de turismo sostenible en el Valle de Antón, ubicada en el distrito, perdón, de Antón, provincia de Coflé. Introducción, pasa a la... Ajá. Ok. El Valle de Antón es un ejemplo de cómo el turismo puede ser sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Este destino se encuentra rodeado de exuberante vegetación y vida silvestre. Nos ofrece una gama amplia de actividades al aire libre, siempre dándole ese enfoque a la conservación y el bienestar de las comunidades locales. El Valle de Antón, está ubicado en la provincia de Coflé, como ya antes lo mencioné, es un verdadero paraíso natural, enclavado en el corazón de Panamá. Nos ofrece la oportunidad de explorar diferentes senderos, de relajarnos en aguas termales, naturales, y de sumergirnos en una cultura local, verdaderamente interesante. Este hermoso paraíso que rodea de naturaleza se encuentra a tan solo dos horas de la ciudad capital. Entre los atractivos que podemos mencionar son muchísimos, pero voy a hacer mención a algunos, porque está bastante extenso. Podemos encontrar el mariposario, en donde se puede admirar una gran variedad de mariposas en su hábitat natural. Este santuario es un proyecto de conservación que busca proteger y educar sobre la importancia de estos delicados insectos. También podemos encontrar el mercado artesanal, el cual lo conforman principalmente artesanos locales de diversas comunidades indígenas y campesinas de la región. Allí podemos encontrar molas gunas, cerámicas, pollería y bisutería, entre otros. También podemos disfrutar del ascenso a la India dormida. Este ascenso sí requiere que estemos en un buen estado físico, ya que implica una caminata de varias horas por senderos empinados y con cambios de elevación. Sin duda alguna, a medida que ascendemos, podemos disfrutar de unas vistas panorámicas increíbles y de una gran variedad de fauna y flora, además de esa conexión con la naturaleza. Hoy día, la India dormida es uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Antón debido a las diferentes leyendas que han pasado de generación en generación. Y ha sido considerada por algunas como una representación de la resistencia indígena ante la conquista española, mientras que para otros es considerada como una metáfora del ciclo de la vida y la muerte. A continuación, la compañera Natalie le va a hablar un poco sobre cómo aplicamos las ODS a esta comunidad. Hola, bueno, la infraestructura turística de esta zona es todos los bienes y servicios, los recursos naturales y culturales con que cuenta el área para poder demandar lo que es la actividad del turismo. Gran variedad de fauna y flora, diversidad gastronómica, una amplia oferta de alojamiento y transporte, entre otros. La matriz de relación con los objetivos de desarrollo sostenibles nos basamos en estos objetivos. En el Hambre Cero, pues lo argumentamos de que se desarrolla un programa de huertos escolares que busca fortalecer el estilo de la alimentación nutritiva en los estudiantes. Ejemplo en particular, pues esto es patrocinado por ADESMA. La comunidad educativa se beneficia a través de este proyecto. Salud y bienestar, pues se organizan forias de salud por las autoridades, muchas de ellas junto con la Junta Comunal del Área, algunas autoridades, y participación de la empresa privada y se dan en el Hospital Materno Infantil del Valle. Las jornadas de limpieza y reciclaje se realizan por lo general una vez al mes y se recoge todos los escombros que hay en la vía principal que da camino a los atractivos turísticos. Se hace también donación de alimentos secos, denseres hacia las parroquias y alguna comunidad que lo requiere en su momento. La educación de calidad. Se realizan capacitaciones sobre el manejo integrado de las cuencas hidrográficas. Me pareció un punto muy importante porque está en conjunto lo que es mi ambiente, la empresa privada, y el objetivo de esta capacitación, pues, es orientar a toda la comunidad sobre el manejo integral de las cuencas hidrográficas y las acciones encaminadas para la conservación y el uso múltiple de este recurso que proviene del río del Valle. Pues, es para buscar alternativas y acciones para el manejo de los excesos sólidos, que es gran fuente de contaminación para el turismo. La variedad de talleres para niños y jóvenes desde edades muy tempranas y jóvenes adolescentes, pues, hay lo que es, lo que es ADESBA es una asociación conformada por la comunidad, los residentes permanentes y no permanentes, y la sociedad civil y un grupo de empresas, pues, ellos se dedican a, por parte de la empresa privada, a requerir este tipo de información para los niños, hacen talleres desde pintura, abarca lo que es en los adolescentes la toma de decisiones y todo el tema que tiene que ver con la adolescencia para irlos formando para que sean entes y puedan compartir los valores entre generación y generación. Hacen también lo que es el tipo de capacitaciones para adultos de ya cierta edad, el tema de computación de la tecnología hoy en día, que nos abre muchas puertas. Senasit se encarga del programa de los niños, no, realiza programas con los niños más pequeños en edades de 0 a 6 años y también los dotas de lo que es el instrumental tecnológico. A ver. Creo que se me ha listo. El trabajo decente y el crecimiento económico. En el mercado creativo y cultural, pues, hay distintos emprendedores de distintos géneros. También se desarrolla lo que es el apoyo hacia la mujer porque en el área del valle predomina lo que es la comunidad indígena. Entonces, estas damas se dedican a realizar sus artesanías como molas, shekiras, y la pueden ofrecer. También en el área del mercado artesanal, pues, se puede encontrar la diversidad de conjuntos típicos, sombreros alusivos y todo esto. Y el mercado es un evento que se desarrolla por fechas. Este mercado también lo hemos presenciado en el área de Álvaro, en otros puntos de la ciudad, y se traslada hacia el valle. Lo que hace es que demanda en el tema gastronómico, en el tema alojamiento, en muchas otras áreas que beneficie al turismo. Y siempre busca la participación de emprendedores de distintas áreas, incluyendo a los artesanos y a los productores de la comunidad. En la vida de ecosistemas terrestres, pues, podemos citar de que está el zoológico del níspero, el serpenteario y el mariposario. Pues, ellos manejan para los ecosistemas terrestres más alrededor de 94 especies de animales y sus activos es preservar la vida silvestre. Por ejemplo, evitar la deforestación, la tala indiscriminada, la conservación de las especies, entre otros. La alianza para lograr objetivos. Pues, esta asociación que es ADESVA, es la Asociación de Desarrollo Sostenible en el área del Valle de Antón. Pues, es una asociación sin fines de lucro permanente que involucra a toda la comunidad y esta se puede encontrar permanentemente de lunes a viernes y los días sábados en el área de paseo del valle, en un horario de oficina. Está conformada por una junta directiva. Aquí hay un ejemplo de los ODS, las capacitaciones que realizan muchos de estas se hace dentro de ADESVA, pues, prestan el recinto para reunir a los jóvenes, a los adultos. Aquí hay ejemplos de las jornadas de limpieza, de las donaciones que hacen, las ferias y todo lo demás. Aquí, este es el logo de la asociación. Tienen como lema, pues, proteger y promover la belleza natural y la cultura propia, fauna y flora y ecosistema dentro del Valle de Antón de una manera sostenible. A manera de conclusión, pues, el turismo sostenible tiene como finalidad realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y con las expresiones culturales que lo envuelven. Con una actitud de compromiso, de tener el menor impacto negativo posible, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. El desarrollo sostenible en esta región es una muy buena iniciativa en la provincia de Cocle, pues, permite el incremento del flujo turístico y a la vez proporciona a la comunidad comercializar sus productos comestibles y artesanales de lugar que va mejorando el tema de su situación socioeconómica. Gracias. Muy bien, excelente tu participación. Veo que todos los grupos hicieron un trabajo investigativo o sistematización de sus propias experiencias, prácticas y se deselegan ejercicios concretos. Resalto hasta ahora ese espíritu académico del grupo. Me ha gustado. Esperamos otro grupo o ya te echamos. Que vas a ver si hay otro grupo. Hola, ¿puedo presentar? Es Denia. O, claro, tú no nos vamos. Denia. Denia. Gracias. Adelante tu grupo. Sí, un segundito, ya estoy ubicando el archivo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un poco el taller lo desarrollé sola. No tuve la oportunidad de compartir con alguno de los compañeros, pero en sí la identificación de los objetivos está basada a manera general de varias experiencias. Un poco la introducción tiene que ver con que la brecha de las desigualdades sociales en el lento crecimiento económico de algunos países, el deterioro ambiental, son temas de relevancia y de carácter importante que nos presentan grandes desafíos y oportunidades al mundo. Estamos frente a una época que nos evoca a nuevos estilos de vida, a realizar cambios y a la toma de decisiones importantes con acciones concretas que ayudan a cambiar modelos y estrategias de trabajo para bien de todos y del planeta. Un cambio hacia nuevos paradigmas que se hace importante y necesario, sobre todo para mejorar esas condiciones y formas de vida de todas las personas que son partes y miembros de los países del mundo entero. Vemos las brechas de desigualdades existentes y pobrezas en el mundo, responden a una especial atención para alcanzar así nuevos modelos y cambios de vida de las personas. Es por eso que de cara a los grandes desafíos y oportunidades y con la búsqueda del bien común, se implementan dentro de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, 17 objetivos para todos los países, logrando pues así alcanzar esa igualdad y el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas y en el planeta. Un poco mi presentación está enmarcada en cuatro objetivos. El objetivo 8 tiene que ver muchísimo con el tema de trabajo decente y crecimiento económico. ¿Cuál es el argumento de la relación de este objetivo? Bueno, existen varios planes y proyectos que se generan desde el turismo en el mundo y estos planes aportan en especial en zonas de escasos recursos, elementos y argumentos para encaminarlos a la sostenibilidad. Un ejemplo muy concreto en Panamá está el Plan Maestro de Turismo Sostenible, un plan que permite que desde las experiencias de turismo de Panamá se encaminen a dinámicas del turismo sostenible. Otro de los argumentos con relación a este ODS es que los microemprendimientos y proyectos de empresas culturales y creativas garantizan la facilidad a las personas en el mejoramiento de las condiciones de vida y aportan al cuidado de los recursos. Un ejemplo concreto también vemos el Plan de Turismo Verde. Este plan permite que el trabajo en la alianza con mi ambiente se pueda tener mayor conciencia sobre las áreas protegidas de Panamá hay experiencias en áreas protegidas que se han permitido a las poblaciones que viven en estas áreas tener oportunidades de generar recursos a partir de esas experiencias locales y comunitarias. Y un modelo también de estas experiencias dentro del Plan Maestro han sido los proyectos de turismo en áreas protegidas como en el caso del Lago Alajuela, en el caso del Parque Nacional Chagre y así como otras áreas protegidas. Entonces es un poco el ODS que tiene que ver con el trabajo de descentes y crecimiento económico. Lo argumento y lo relaciono desde la experiencia del Plan Maestro, del Plan de Turismo Verde y las buenas prácticas de las Américas basados por la Organización de los Estados Americanos con esos planes que son experiencias concretas que nos ayudan a encaminar las buenas experiencias y las buenas prácticas en nuestros territorios. En el caso del ODS número 12 que es producción y consumo responsable, mi argumentación tiene que ver con la producción y consumo de los recursos y artesanías locales que benefician a las comunidades y generan esa activación de recursos económicos a las familias. Ejemplos concretos y claros están en las comunidades indígenas, Noves, la Jumera y los Cunas, que se han empoderado permitiendo a las mujeres y jóvenes generar recursos económicos desde una manera sostenible, desde su propia experiencia, en su propio contexto, generando así como lo conversábamos en la clase pasada, una experiencia de desarrollo local a partir del empoderamiento de estos dos grupos. Otra de las argumentaciones de este ODS es ayudar a las comunidades a fortalecer sus potencialidades y recursos, genera dinámicas diferentes en las áreas empoderando a los actores locales. Hay experiencias también de turismo comunitario, como ya lo mencioné anteriormente, y nuevamente lo recalco porque estas experiencias muy pocos son visibilizadas. En el caso del Chagres se están desarrollando experiencias comunitarias de consumo responsable del agua, la naturaleza y protegiendo a las culturas locales. Hay una parte muy interesante sobre Panamá, prácticamente se sostiene de lo que es el agua en el Parque Nacional Chagres, en el agua a la juela. Todas estas comunidades que son las más cercanas a la población y son más cercanas al consumo del agua son las que menos tienen el recurso y son las que están garantizando el cuidado de esa agua para que nosotros en la ciudad, para que nosotros en la capital podamos consumir una agua saludable. Entonces ellos se prohíben, se cohiben de tener ciertas ventajas dentro de sus comunidades para facilitarnos a nosotros siguiendo las reglas y las iniciativas que le dan el SINAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Mi Ambiente, para poder garantizar el buen uso de las aguas dentro del Parque Nacional. Entonces esas cosas nosotros tendríamos que evaluarlas desde el punto de vista de cómo nosotros podemos hacer que esas comunidades también sean sostenibles, que se puedan beneficiar de esos recursos a través de estos procesos de producción y consumo responsables, pero también ayudando a estas comunidades. Otro de los ODS importantes que vi es el tema de vida submarina. La pesca controlada y segura permite que los residentes de las comunidades tomen conciencia de los recursos marinos, así garantizan el cuidado y buen uso de los recursos. Uno de los ejemplos muy particulares en territorios, vi un proyecto ecológico de pedasí, donde se le está pidiendo o concientizando, concienzando a la población de que tienen que preservar, tienen que cuidar estas áreas y sobre todo estas especies que están, algunas en peligro de extinción, otras que llegan a hacer su anidación en estas áreas. Y las personas que son de afuera, las foráneas, no conocen el manejo del territorio y sobre todo no toman conciencia. Entonces la población local es la que está tomando conciencia, está ayudando a estas organizaciones que están fuera, que tienen que ver mucho con el tema de cuidar la vida submarina, aprendiendo a través de talleres y buenas prácticas de cómo conservar estas especies. Hay otros proyectos de conservación marina y de especies en extinción que fortalecen la educación y el cuidado del medio ambiente, los recursos y la concientización de las personas, como es el proyecto de conservación de especies marinas también en Colón. Hay una área donde específicamente también estos proyectos encaminan a cuidar las especies y que la población se integre, que la población sea partícipe de estos proyectos y de estas experiencias. Me llamó mucho la atención, hace un momento el doctor hacía un breve análisis de todos los ODS y en esto encaminaba el ODS número 4 que habla de la educación. Siempre se enfoca el tema del ODS educación con relación a lo que es el proceso de formación académica. Pero ¿dónde está la educación no formal, como lo mencionó el doctor, en el tema de las comunidades? Hay muchas personas que no tienen una formación académica, mas sin embargo tienen una formación en valores y en que es mucho más rica. La considero como un modelo, un ejemplo para replicar en otros espacios, igual en nuestros contextos de la vida universitaria. En el tema del ODS número 17, me parece que es un ODS muy interesante y se articula es como un eje transversal para todos los ODS, que es las alianzas estratégicas para los objetivos. El trabajar en alianzas y con actores que comparten los mismos intereses facilita el buen desarrollo de todos los objetivos y del bien común. Hay experiencias académicas, yo les puse aquí una imagen sobre experiencias académicas que se dan en las comunidades del agua a las velas, experiencias donde los niños de las escuelas, jóvenes de la universidad, las comunidades son los principales receptores, actores que ayudan a estos chicos cuando llegan de las universidades, cuando llegan de los colegios, llegan turistas a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y sobre todo de la cultura y de los territorios. Entonces estas alianzas como las universidades, como la academia, perdón, como las escuelas, como las empresas y los diferentes actores, formamos alianzas que sean alianzas fuertes para fortalecer estas estrategias de los ODS y así encaminarnos a un país y encaminar a territorios realmente sostenibles. En conclusión, los ODS son una herramienta de planificación, de gestión y seguimiento para los países que lo implementan. Gracias a la visión a largo plazo de los ODS, se constituyen en un apoyo para cada país en una senda hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y en armonía con el medio ambiente a través de políticas públicas e instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación como lo veíamos en el plan maestro. El turismo desde su actividad económica contribuye directa e indirectamente en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible desde una triple perspectiva. Turismo responsable, turismo sostenible y turismo accesible. Muchas gracias por el espacio que me han permitido. ¿Aló? Sí, gracias, gracias, venía. Muy sintética tu presentación y con evidencias. Te felicito y sigo insistiendo. Me parece que hay un enfoque bastante investigativo en el grupo. Eso me resalta el nivel. Por tiempo vamos a dar plazo a otro grupo de tal manera que podamos socializar y luego hacemos una conclusión general. ¿Quién falta? Bueno, profesor, yo, Nubia, voy a presentar. Bueno, Nubia. Sí. Nubia Ávila. ¿Estás sola o...? Estoy sola, profesor. Adelante, Nubia. Sí, ya voy. Bueno, buenas tardes, compañeros, profesores. Edilberto Enrique y el profesor Mujer Llamas. Tengo el placer de presentar en la tarde de hoy el tema de la educación. Sobre la matriz de relación de ODS y turismo. Bien, nosotros hemos escogido los objetivos 4, 9, 10 y 17. Y esto voy a tratar de ser un poco breve porque sé que el tiempo nos está alcanzando. Bien, como introducción, el turismo sostenible ha emergido como un enfoque esencial para promover el desarrollo responsable y equilibrado en el sector turístico, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este tipo de turismo busca minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente y las culturas locales, al tiempo que genera beneficios económicos y sociales a largo plazo para las comunidades anfitrionas. Los ODS adoptados en el 2015 proporcionan una hoja de ruta global para abordar problemas como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Y el turismo tiene un papel crucial en la consecución de varios de estos objetivos. Este trabajo explora cómo se articulan los ODS, si el turismo es sostenible y de qué manera. Y si se está llevando de acuerdo a lo establecido. Bien, en el objetivo 4, que es la educación de calidad, estamos viendo que nos proponen o nos establece que la educación es la base para empoderar a las personas y construir sociedades más justas y equitativas. Bien, aquí en el aspecto de la formación de profesionales, es fundamental que contemos con un cuerpo de colaboradores que realmente estén preparados para poder brindarle al turista aquella atención que generalmente le llamamos de calidad, pero que en el caso de estos lugares apartados de la ciudad, generalmente no logramos cumplir con ese concepto de calidad, pero por lo menos que le entreguemos o tratemos de servirle de una manera que no se sienta que está mal atendido. Entonces, ¿qué sucede? Yo he enfocado estos cuatro objetivos, no más bien como un aspecto de fortaleza, sino más bien como un elemento de debilidades. Entonces, ¿qué siento yo? Que este objetivo 4 realmente no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque esto definitivamente en estos lugares apartados se observa que no hay esta atención tal cual debe recibir el turista. ¿No hay por qué? Porque no hay tampoco lugares en esos, perdón, no hay instituciones educativas en esos lugares que le puedan brindar a estas personas que están bien alejadas, que les puedan por lo menos dar seminarios, diplomados, como los que estamos dando ahora, para que ellos conozcan qué es realmente el turismo y cómo deben de abordar al turista. Entonces, me parece a mí que en ese sentido nosotros estamos un poco débiles porque esto, ¿cómo vamos a poder brindarle a esa comunidad o cómo vamos a poder desarrollar en esa comunidad el turismo si su gente no está preparada para poder brindar el servicio? Entonces, estamos viendo aquí también el 9, industria, innovación e infraestructura. Se enfoca en construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Aquí también pienso que en estos lugares apartados difícilmente se puede tener acceso a la tecnología, ya que muchas veces el principal problema que estas comunidades enfrentan es la conexión. No hay internet. Y si hay internet, es un internet muy deficiente que muchas veces esto se llega al momento en que se está incomunicado totalmente. Y por ende, no se ofrece un turismo como se debe de dar, o un servicio como se debe de dar. Con respecto al ODS-10, reducción de las desigualdades, el turismo es una gran herramienta de progreso comunitario pues gracias a la actividad turística se disminuyen las desigualdades impulsando el desarrollo económico de las comunidades, así como la inversión económica en las mismas, buscando el beneficio de la sociedad y de la economía y, por supuesto, de la protección del ambiente. En este aspecto, considero que no se cumple y, por ende, no se logra este objetivo. Por ejemplo, en las áreas de producción de café en las provincias de Chiriquí, que conozco un poquito más, por ejemplo, Capira también, Cocle, bueno, también sé que son grandes productores de café, pero, sin embargo, estos otros lugares, Chiriquí y Capira, las personas que trabajan en estos lugares, no considero yo que no están bien remunerados. O sea, no se les da un pago que realmente ellos puedan desarrollarse como sociedad, como familia. Por ejemplo, las latas las pagan, la producción de lata las pagan prácticamente en tres, cuatro dólares, que me parece a mí que eso es muy poco. Y realmente quien se beneficia de este negocio, por supuesto, hay que entender que el terrateniente pone la tierra, ¿no? Pero, sin embargo, la cosecha y todo lo demás la hacen estas personas que pienso yo que no están bien atendidos, porque muchas veces ya han habido quejas que no tienen lugares dignos donde dormir, no tienen una agua potable para comer, no tienen luz, no tienen nada. Entonces, me parece a mí que ahí hay una gran desigualdad. Y si vemos esto, quien más se beneficia realmente es aquella persona que es dueña, pues, de las tierras. En este caso, también tenemos lo que es el objetivo 17, dice, alianza para lograr los objetivos. Debido a su naturaleza intersectorial, el turismo tiene la capacidad de reforzar las asociaciones públicas, privadas, de involucrar a múltiples agentes interesados internacionales, nacionales, regionales y locales para trabajar conjuntamente con el fin de alcanzar los ODS. La capacitación y el financiamiento realmente no lo vemos, no lo vemos integrado. O sea, no se integran las instituciones tanto públicas como privadas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico. Hay lugares donde usted llega que no hay una oficina para brindar una oficina del área del turismo que tenga, que los famosos zapatis, que tenga, que le pueda brindar al turista una información. El turista está muchas veces, llega al lugar, bueno, a veces tiene un lugar fijo donde llegar, por ejemplo, en las áreas de Tonosí, Pedasí, por allá, va directamente a las playas. Pero cuando llega al pueblo, ese turista está bien perdido y no, Pedasí sí tiene ese servicio. Sin embargo, Macaracas, Tonosí no lo tiene. Entonces, son lugares que, que cuando el turista llega realmente se ve perdido. O sea, no tiene, no tiene a dónde llegar para poder informarse. Aparte también de la inversión. La inversión, ¿a quién le llega? Le llega realmente a unas pocas personas. Así es que yo considero que, de acuerdo a mí, a mi conclusión, que sí, el turismo es uno de los negocios más dinámicos y productivos del mundo. Pero su descomedido y desenfrenado crecimiento ha planteado importantes desafíos ambientales y sociales. Ante esto, bueno, aparece lo que es el turismo sostenible, que es una forma de viajar y que busca minimizar el impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades locales, al tiempo que maximiza los beneficios económicos y sociales para las generaciones presentes y futuras, que es la esencia de este turismo sostenible. Sin embargo, me cabe una duda. En verdad, esta actividad está dinamizando un desarrollo local y si las comunidades se benefician de él. Si en verdad se crean empleos decentes, si se conservan y preservan los recursos naturales, la biodiversidad, la divulgación, conservación de la cultura. Por ejemplo, en el caso de la conservación de la cultura, muchas veces nosotros vemos que se hace como un teatro o una dramatización de eventos cuando llega un grupo de turistas. entonces siento que en ese ejercicio, en esa mecánica, se alteran muchos elementos, ¿no? Que cuando usted va a ver al final, el turista no va a ver una representación, no tanto representación, una manifestación realmente tradicional. Entonces, si verdaderamente, es lo que me pregunto, si verdaderamente contribuye a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Entonces, para mí, ha sido realmente esto llevarse a tratar de entender si todo esto de las dos ODS realmente benefician al turismo, ¿no? O a las comunidades. Entonces, ha sido mi participación y esto, bueno, espero al comentario, no sé, profesor. Bueno, muy bien. Nubia, nosotros nos parece muy interesante tu apreciación y tu cuestionamiento, sobre todo el cuestionamiento final, en el cual lanzas la pregunta a todo el auditorio, no solamente a los conferencistas, de en qué medida realmente los ODS estarían orientados al rescate, a la conservación de la cultura y a que se logre lo que en teoría se señala, ¿no? Ciencia se señala que hay una distancia entre lo que entre lo que se pretende, en este caso lo teórico y los hechos reales. Habría que mirar en qué medida de alguna manera se están alcanzando. En tu apuesta del turismo sostenible hace un énfasis al al los ODS 9 y hay uno que en que realmente haces mucho acento, que es el 17, no sé si nos llama la atención porque también hay otros grupos que también hablan del 17, que de alguna manera tiene que ver con las alianzas y eso también nos lleva a pensar en el trabajo en red y el trabajo en red implica una articulación a partir de intereses, pero también a partir de las fortalezas de cada uno y una manera de buscar soluciones encontrando en el otro posibilidades de articulación. Creo que ese podría ser parte de la respuesta. no es que los ODS son una varita mágica, yo siempre lo asocio también con con la literatura y demás, no existe la varita mágica de Harry Potter para solucionar las cosas, eso solamente es una ficción de Hollywood que algunos podrían pensar de que es real pero no lo es así, Howard no existe, es una situación en la cual en qué medida se pueden encontrar caminos y en qué medida también las comunidades a partir de su desarrollo endógeno se pueden encontrar y también como bien lo veremos en qué medida los lineamientos de política y las políticas pueden ir orientadas verdaderamente a que se consiga un desarrollo sostenible y un desarrollo local sostenible, ese puede ser algunos elementos. El profesor Jorge nos invitaba a tratar de que, no sé si falta alguien, qué pena, es posible que algún grupo o alguna persona todavía falte por exponer. Sí, profesor, yo falto, yo falto, nada más que yo estoy sola, no tengo grupo. No te preocupes, vamos a escucharte, no, no. Yo tampoco tengo grupo. Bueno, perfecto, Gireka, entonces vamos con, primero con Dalvis, con Dalvis, perfecto, y luego entonces sí hacemos un, un compendio del ejercicio. Dalvis García, adelante. Sí, gracias, buenas tardes, voy a ser muy breve por el asunto del tiempo, ¿no? Ok. Gracias. Como introducción, yo no hice una presentación así como la que hicieron los compañeros en PPT, yo estoy revisando el mismo documento que ajusté a la plataforma de Classroom. Pues, como introducción, las Naciones Unidas, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han hecho un llamado universal para poner entre otros fin a la pobreza, proteger el planeta, generar empleos y empoderar a las mujeres. En este contexto, el turismo, una de las industrias más grandes y dinámicas, pues juega un papel crucial, ¿no? Si se gestiona de una manera adecuada, puede ser un instrumento para el desarrollo económico, la creación de empleos y la preservación del patrimonio cultural y natural. caso contrario, podría generar impactos negativos si no hay una planificación adecuada. Dice que en estos momentos existe una preocupación latente por el cambio climático, el ser humano es el principal agente, por ello, la relación entre el turismo y las dos ODS es profunda. Los destinos turísticos tienen la oportunidad de contribuir a una amplia gama de objetivos en la lucha contra el cambio climático. Yo voy a pasar inmediatamente a la matriz, pero sí me gustaría mencionar que en la misma línea de la compañera que acaba de hablar, pues yo sí siento cierto, yo no me siento en un ambiente cómodo de poder hablar si realmente el turismo es capaz de alcanzar la satisfacción de las exigencias que tienen los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que en el poco tiempo que tuve para trabajar esta actividad me di a la tarea de buscar la literatura académica científica seria que permita evidenciar que realmente el turismo hace un aporte y en mi conclusión es muy escasa la literatura. Entonces, visto esto, como sabemos que España es un referente en el turismo, me dio por revisar el tema de los geoparques a ver cuántos se acercan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y un geoparque mundial de la UNESCO referente en el mundo es Zimbabura en España y me llamó la atención que de los de los 17 objetivos de desarrollo sostenible ellos enmarcan o ellos excluyen el 1, el 3, el 6, el 7 y el 14 siendo el 1 fin de la pobreza. Entonces, en esa línea me llamó mucho, en ese sentido me llamó mucho la atención que España que es un país que es considerado a nivel mundial un país referente en el turismo no considere que en ese caso particular del geoparque contribuya al desarrollo del objetivo de desarrollo 1 y lo digo en función de que los objetivos deben comprenderse como objetivos que trabajan de forma global. El turismo puede aportar pero sería un aporte sectorial. Entonces, me genera la inquietud si realmente puede ser considerado. Ahora bien, los geoparques van a desarrollar diferentes objetivos de desarrollo sostenible en función de la temática y del lugar en donde se desarrolla pero siempre hay que tomar en cuenta que el pilar fundamental aquí es el desarrollo local. Pues, continuando ubicando los objetivos de desarrollo sostenible fue muy cuidadosa porque vuelvo y repito Panamá es un país que tiene muy poca investigación referente al aporte que hace el turismo a las comunidades locales. Entonces, en función de eso lo que yo voy a decir a partir del momento es solamente percepción porque no tengo un argumento científico. El objetivo de desarrollo sostenible número 3 salud y bienestar el turismo sostenible debe priorizar la salud de los turistas y las comunidades locales garantizando condiciones sanitarias adecuadas y evitando la propagación de enfermedades. En este caso cité un lugar que queda en Boquete y está dedicado al turismo de salud. La igualdad de género contribuye a empoderar a mujeres y promueve la igualdad de género y especial roles de liderazgo y emprendimiento. En caso específico la ecograja el paraíso tuve la oportunidad de desarrollar una investigación en ese lugar y pese que sí hay una participación de las mujeres pues hay una realidad que posiblemente la desconocemos y es que todavía hay muchísima necesidad de visibilizar a la mujer dentro del sector turístico no solamente en Panamá estoy hablando del resto de Latinoamérica el trabajo decente y desarrollo económico la promoción de puestos de trabajo la cultura y los productos locales el objetivo reconoce la importancia del turismo como motor económico y como generador de empleo pero también enfatiza la necesidad de hacerlo de manera sostenible el caso particular la comunidad de Palma Bellota en la provincia de Coclec es una comunidad que se ha desarrollado de una forma muy empírica pero que tiene el apoyo de las comunidades de algunas instituciones de gobierno del Ministerio de Cultura por ejemplo de la Alcaldía y ha podido desarrollar actividades turísticas pero pero está muy estrecha a la actividad familiar entonces si surgiría el cuestionamiento de bueno de las comunidades de Palma Bellota cuántas se están beneficiando no podría sustentarlo porque realmente no hay un estudio que me permite identificar de las 13 o 14 comunidades que la componen cuántas se están beneficiando entonces solamente es un referente en cuanto a la producción de consumo y consumo responsable diseñar y aplicar instrumentos que permitan vigilar los efectos del desarrollo sostenible destaca la importancia de medir y gestionar los impactos de turismo tanto positivos como negativos pues en este sentido me mantengo en la posición que he mencionado anteriormente es muy difícil poder hablar de impacto positivo o negativo en el turismo cuando no hay indicadores ni siquiera una planificación del turismo para poder determinar qué impactos está teniendo y aquí puse un ejemplo que es a mi modo de ver lo que más se acerca y es un proyecto de gestión integral de residuos sólidos en la comarca Nuevo Bublé llevado a cabo por la necesidad de reutilizar los desechos y disminuir de alguna manera la contaminación a modo de conclusión podríamos quise cerrar con algún tipo de preguntas reflexivas por ejemplo qué papel juegan a las comunidades locales en el desarrollo de turismo sostenible y lo hice en función de lo que usted hablaba ayer no recuerdo cuál de los dos era pero alguno mencionaba la importancia de la participación de las comunidades y el nuevo cambio de paradigma es decir de abajo hacia arriba tomando en cuenta desde el inicio de cualquier desarrollo de proyecto a la comunidad y cuando hablamos de tomar en cuenta no solamente visibilizar dentro de las mesas para cumplir estadísticas con requisitos internacionales sino realmente tomar en cuenta el conocimiento local y la participación de las comunidades y la otra pregunta es qué medidas pueden tomar los turistas para viajar de manera más responsable y considero que es importante también además de gestionar los destinos es poder tomar en cuenta la participación de los turistas para que ellos puedan despertar una conciencia y poder valorar el patrimonio de esa manera yo estoy convencida que se podrá hablar entonces hablar de un turismo responsable se debe trabajar en estrecha colaboración con las comunidades locales los gobiernos y el sector privado para minimizar los impactos y maximizar los beneficios del turismo durante el ejercicio de la matriz fue posible identificar los principales desafíos y oportunidades de turismo yo fui a identificar aproximadamente cuatro que es urgente la necesidad de un crecimiento turístico equilibrado entre el desarrollo turístico y la preservación de los recursos naturales y culturales que debe involucrarse a las comunidades en la toma de decisiones y conocer el rol de los actores y garantizar los beneficios del turismo de manera equitativa y aquí hago énfasis porque es ya un cliché prácticamente hablar del rol de los actores pero realmente conocemos cuál es la participación que cada uno debe tener para que realmente se pueda hablar de que todos se benefician de esta actividad pues considero que no y un criterio que para mí un instrumento que para mí es importante y que creo que se pasa mucho por alto en el tema del turismo en el caso nuestro que es el uso de la tecnología considero que es una herramienta poderosa para monitorear los impactos del turismo y promover prácticas sostenibles y algo que se menciona mucho también y es la colaboración intersectorial entre los gobiernos las empresas turísticas las organizaciones no gubernamentales y vuelvo y hago énfasis los turistas también así que bueno esa es mi presentación muchas gracias muy bien Dalvis nos llama la atención tu tu disertación donde habla de la planificación adecuada sabemos que planear implica unos pasos del proceso unos pasos adecuados para poder alcanzar unos resultados deseables aparte de eso nos habla del turismo en salud también hubo mencionaste algo de eso de la gestión integral de residuos sólidos y el involucramiento necesario de las comunidades ahí también resaltamos un aporte interesante que tiene que ver con el uso de las tecnologías el uso de las tecnologías como una herramienta poderosísima para la gestión del turismo creo que allí tendríamos que explorar todavía muchísimo más en profundidad bueno al objeto de poder darle continuidad vamos a darle espacio a la otra participante que creo que era Jerika Jerika Reyes que falta por por compartir ¿cierto? Aló sí ya voy ok entonces vamos a darle espacio a Jerika un momentico Jerika Reyes buenas tardes a todos buenas tardes adelante se puede observar la imagen no todavía no todavía no voy a compartir ok estamos con esta novena presentación sí buenas tardes a todos ahora se ve bien voy a iniciar con el tema de relación entre los ODS y turismo sostenible que bueno la matriz en realidad es técnicamente la misma que les comenté la vez pasada bien aquí la la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la planificación y gestión del turismo son importantes ya que tienen esos beneficios económicos sociales y ambientales que se requiere para la industria del turismo también tenemos que se adoptan enfoques sostenibles y esto también beneficioso para los destinos turísticos que pueden mejorar la calidad de vida de las comunidades locales aquí aquí les presento la matriz la matriz de relación entre los ODS y el turismo bueno en esta matriz de de que bueno que ofrece la relación entre los ODS y el turismo tenemos que se presentan los ODS el primero el número 15 de vida de ecosistemas terrestres ahí se da la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas y se promueve el turismo sostenible mediante la conservación de la biodiversidad y la regeneración de los ecosistemas en este caso podemos observar aquí como ejemplo la reserva natural Mount Totumas Cloud Forest and Ecologe esta es una reserva natural que está ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad en Chiriquí y los visitantes pueden disfrutar de la observación de aves y otras actividades ecológicas que no dañan el entorno natural es un destino para los amantes de la naturaleza y el desarrollo sostenible y en el siguiente el siguiente es el ODS número 10 que es la reducción de las desigualdades aquí se da el desarrollo turístico inclusivo y cohesión social se incluye la capacitación de guías turísticos locales y la promoción de microempresas que ofrecen experiencias auténticas beneficiando directamente a las comunidades anfitriones en este caso son ciudades con vocación turística aquí se coloca el ejemplo de Boquete en Chiriquí y pues se trabaja en mejorar la calidad de los servicios básicos e infraestructura así como la inclusión social y la ecuación comunitaria el siguiente es el ODS número 4 educación de calidad aquí pues se da el desarrollo turístico con una sensibilización ambiental relaciona la percepción y cultura hacia un turismo que respeta y preserva el medio ambiente y el patrimonio cultural del país aquí la asociación panameña de turismo sostenible es el ejemplo que coloqué que se comparte pues la visión global de aprovechar el poder del turismo como una herramienta para desarrollar para el desarrollo sostenible la conservación del patrimonio natural y cultural de Panamá para concluir tenemos que la integración de todos estos objetivos bueno en este caso los que plantee se da la planificación y gestión del turismo esencial para maximizar los beneficios que se dan y adoptar adoptar las medidas pues los enfoques necesarios que necesitan las diferentes comunidades lo referente al cambio climático también para el tema de la colaboración entre la parte institucional que son los gobiernos y todo lo que tiene que ver con las comunidades el desarrollo local también de las comunidades y los turistas diversos que se dan dentro de los diferentes tipos de turismo que se requiere pues para un futuro más sostenible e equitativo para todos gracias por su atención buenas falto yo déjeme si denme un segundito estoy buscando la el documento consulta profesor y buenas tardes será que hay oportunidad para mañana sustentar que si ella puede sustentar mañana será que le podemos apartar un rato es que no no sé si alcanzamos todos hoy sé que somos muchos tres y cuarenta y cinco cuarenta y cinco bueno vamos a escuchar luego miramos ok déjeme un segundito a ver ventana ay no encuentro el documento tranquilo ok ahora sí ya la tenemos sí ya está visualizada ok bien mi grupo está conformado por Artiel Batista Ernesto Díaz Glenda Guerra Somaikira Vázquez y mi persona bueno yo voy a tratar de ser bien breve y tratando de recoger porque vi que muchos de los de los EDS en que nosotros nos sentamos ya fue eh abordado por los grupos que me antecedieron sin embargo sí quiero destacar que que bueno Panamá en este sentido es un país que si bien es cierto tenemos un gran un gran potencial en cuanto a en lo que se refiere a la biodiversidad y a la y rica en cultura verdad eh se han hecho esfuerzos para impulsar este sector aló se han hecho esfuerzos para impulsar este sector de forma significativa sin embargo eh es la percepción de muchos que no que no se ha logrado verdad que sea evidente esos esfuerzos tanto económicos como de gestión que se han llevado adelante pero no podemos dejar de lado que efectivamente como como mencionaron algunas de mis colegas existen documentos que sirven de base de apoyo no solamente el plan maestro sino somos un país que tiene gran parte o gran parte de nuestro territorio forman son parte de las áreas protegidas y muchas de estas áreas protegidas cuentan con planes de manejo estos planes de manejo brindan una orientación y una guía de qué cosas podemos hacer dentro de estas comunidades y qué cosas no se pueden realizar y en este sentido pues creo que fortalece un poco la gestión verdad desde desde la parte que tiene que ver con la toma de decisiones porque están orientadas con estos documentos que son fundamental bien en ese sentido nuestros OEDS que se plantearon están enfocados en el primero que si bien es cierto yo lo pusimos así porque aparece en el documento así fin de la pobreza pero yo en lo personal difiero un poco de este concepto de fin de la pobreza para mí es una utopía que sería lo ideal pero lastimosamente eso no va a suceder desde mi percepción jamás podemos ayudar a reducir a mejorar la calidad de vida pero poner fin per se me parece que es algo utópico sin embargo como me han antecedido hay algunas muestras pues de que ha ayudado a muchas comunidades sobre todo en nuestro sector indígena a mejorar su calidad de vida a prepararse como son las experiencias que mencionaron las muchachas al inicio en Bocas del Toro de Closan en Cielic y otras áreas también donde ha habido este desarrollo espontáneo de la actividad turística algunas comunidades o personas dentro de la comunidad a veces no es solamente la comunidad es un grupo familiar que ha visto un potencial y ha iniciado algún tipo de emprendimiento ya sea una finca agroturística un restaurante como se ha dado en Ola en el caso de los picachos que últimamente ha sido está siendo muy visitada que es una cascada en las mesitas allá mismo les ha permitido tener algún tipo de ingresos adicionales a las familias o las personas que residen dentro de estas comunidades y bueno ahí la experiencia que nos compartía el compañero Agdiel en cuanto a los senderos pues que podemos encontrar verdad y él menciona el refugio de Malaganao y Santa Llorada en el caso del ODS 6 y 7 que tiene que ver con la energía y el agua verdad él tomaba como referencia una experiencia muy propia de él no sé si él está y nos puede orientar sería con relación al Panamá Refugio Descobrescente que se encuentra dentro de un área de emprendimiento de lo que es el parque Soberanía y este es un sitio en el cual la mayoría de sus infraestructuras están fueron elaboradas a través de el reciclante de lo que eran materiales del canal de Panamá y utilizan un sistema verdad de reciclado de agua para lo que es el uso de los sanitarios y demás el consumo responsable también creo que algunos de lo que me te dieron lo mencionaron sobre todo en estas comunidades en donde se procede pues a consumir lo que se produce en la tierra que a la larga es un un atractivo verdad un poco más natural creo que en Chiriquiá hay un restaurante de este tipo que todo lo que ellos ponen a disposición de su restaurante ha sido producido en sus tierras igual sucede en estas comunidades y por supuesto los ecosistemas y vuelvo y resalto el hecho de que Panamá es un país donde tiene creo que de las 10 provincias las 10 provincias tienen un área protegida ya sea nacional o privada que eso le permite un gran potencial verdad porque ya está reglamentado estructurado y sobre todo de que vemos que Panamá es muy rica en legislación en todos estos aspectos tenemos la ley del ecoturismo tenemos los planes de manejo tenemos el plan de maestro el plan maestro de desarrollo turístico y hay legislación de repente lo que dije en una intervención anterior nos falta es canalizar los esfuerzos verdad que se dan porque si se dan lastimosamente la percepción que se lleva la mayoría es que no se no se está dando no se evidencia y algo muy importante que mencionó una de las compañeras que me antecedió es que no se documenta para divulgarse a nivel local porque la poco o poca o incipiente información que puede haber la levantan organizaciones internacionales que hacen o vienen a hacer aquí algún tipo de investigación para trabajo de tesis doctorados y demás personas o profesionales que trabajan con estas comunidades levantan la información y se la llevan pero sí considero que sí se está dando también sé que tenemos muchas debilidades sobre todo en el aspecto del desarrollo turístico que se ha dado en algunos lugares no ha sido planificado per se como tal para mí siempre boca del tarot es un caso de esos pero el hecho de que no haya sido planificado como tal no quiere decir que no se han hecho esfuerzos para tratar de redireccionar verdad la actividad per se y pienso que bueno eso aprender de nuestros errores nos permitirían corregir en un futuro y sobre todo la voluntad política de las personas que dirigen nuestros destinos para poder de verdad que ese ese sentir de involucrar a estas comunidades de que ellos se empoderen de sus proyectos que se empoderen de sus recursos y sobre todo de que se invierta en ellos y después en los demás que eso es lo que vemos a veces tienen los recursos tienen todo ahí pero con creo que fue Denia que mencionó protegen el agua tienen el agua nos dan el agua los de la capital y ellos no tienen para el consumo de agua entonces esas son unas un poco las incoherencias que que vemos cuando el documento habla de que debe mejorar la calidad de vida y sobre todo los que están en las comunidades y que tienen el recurso a disposición y lastimosamente pues no vemos eso bueno y en conclusión sería eso tratar de de permitir verdad un desarrollo equilibrado de los destinos turísticos en donde realmente se enfoque al desarrollo de nuestras comunidades y después hacia la extensión básicamente los los EDS que ahí se planteaban era el 1 6 7 12 y 15 verdad hasta aquí mi intervención si tienen alguna pregunta bueno muy bien estimada Doreta el desarrollo ha sido bastante intenso creo que falta una persona ¿cierto? ya hemos tomado atenta nota de los considerandos que ha planteado sobre todo Doreta al final nos plantea que si el objetivo de desarrollo sostenible que se oriencia al fin de la pobreza se puede considerar un ideal alcanzar inclusive lo señalaba de que no es tan no es tan alcanzable evidentemente hay unos es como una condición de reto un horizonte y deja abierta esa ese interrogante para todos para todos los participantes creo que todavía falta una persona ¿cierto? dentro del dentro de los asistentes si profesor la profesora Mariet y mi persona Amparo Moreno por eso le preguntaba si lo podemos sustentar ahora o usted considera que de repente mañana tenemos oportunidad lo podemos hacer ahora ok para para poder darle ok el ejercicio por completo bien déjeme preparar para proyección ok mariet estás en línea mariet me escuchas mariet debe estar en línea porque sí aquí estoy ahí está puedes proyectar pero es que yo no estoy conectada al computador por eso te lo mandé en correo lo voy a volver a enviar vale lo voy a volver a enviar aquí ya te lo envía Amparo voy listo no se apunto nada pero voy a utilizar el que mandaste primero y entonces ahí me me acompañas en el resto vamos a compartir acá puedes compartir el video sí creo que el video lo colgaste ahí el video no no lo colgaste ok bueno lo pueden apreciar buenas tardes profesor compañeros dentro de la experiencia que vamos a aislar con los ODS la profesora Mariet y mi persona ya hemos sido compañeras y desarrollando proyectos en otras áreas universitarias y siempre estamos pues al pendiente de darle continuidad a nuestras prácticas en el campo esto es una experiencia también real y a la vez hilarla ahora con EVE ODS para nosotros fue como acabar de darle forma a lo que iniciamos hace como siete o ocho años atrás y le llamamos por las nuevas tendencias al triunfo sostenible con los ODS en las comunidades enverá sobre todo en verá que era puesto que hay modelos de comunidades enverá que nos han dado mucho aporte a través de programas hilados con las organizaciones internacionales como las de la USAID en este entonces primero como profesional me tocó pues hacer ese programa con la cuenca del canal y fue una experiencia muy bonita porque trabajar en comunidades autóctonas en nuestro país no es fácil por el tema de la cultura no es tan sencillo entonces esta es nuestra parte introductoria eso se realizó en la autoridad del canal de Panamá fondos donados por los gobiernos de los Estados Unidos luego de varias décadas se vino trabajando el tema de cómo enseñar a las comunidades a ser sostenibles y a eso le llamamos ODS-1 con el cero hambre teníamos una línea base de investigación donde muchas de las familias de Darien como comunidades autóctonas venían migrando hacia buscando zonas más potenciales para ellos subsistir con su actividad turística así que se le va dando seguimiento a las que se empiezan a cantonar en las riberas de los lagos Alajuela Chagres Gatún y todos estos ríos indios que están muy ligados a la cuenca del canal que es una vía internacional y a la vez suple de agua a la ciudad capital en su mayoría entonces las comunidades en Verá y en un grupo muy distinto a los Bauná pero son familias dentro de estas zonas ya tenían su tipo de prácticas y una de ellas es pues la práctica de vivir sobre sus sobre o sea a los aledaños a las riberas de los ríos y sus prácticas autóctonas no iban de acuerdo a el tema de sostenibilidad con los parámetros que tenía el Parque Nacional Chagres y Parque Nacional Soberanía así que vino como a hilar un poquito la matriz de ODS y turismo continuo ODS 1 fin de pobreza pues el tema de reducción de pobreza y desigualdad en estas comunidades originarias dentro del plan de gobierno muestra la necesidad de cambiar a favor de los desarrollos turísticos aquí pueden ver imágenes de los tambos buscando darle originalidad a estos a estas comunidades ya que así lucen todas ellos no es que quieran vivir así pero se les ha solicitado que entre menos zonas impactadas ambientalmente con materiales de cemento y otros tipos de materiales para zonas como Cuenca del Canal causaría menos porque ellos no tienen carreteras para llegar como nosotros acá así que habría que estar en un entorno cuidando el paraje y todo lo demás así que ellos esta comunidad que usted puede apreciar ahí realmente es una sociedad anónima comunitaria es un modelo de sociedad anónima empresarial con esta comunidad y eso fue lo que nos pudimos percatar a grosso modo ellos aparecen en las páginas así mismo como usted la puede en verakerá.com y están volando a nivel internacional promocionando pero siempre con el monitoreo de la ACP y otros organismos que han estado trabajando con ellos en cierta forma ellos se han dejado ayudar siguen aprendiendo y seguimos trabajando con ellos lo de ese agua limpia fíjense que hay un tema bien real es importante que sepamos que ellos pueden vivir en las zonas de agua mucha riqueza hídrica pero no necesariamente tienen agua potable entonces a estos grupos la ACP los ha enseñado a que si la basura es parte de los desechos que son descargas de otras comunidades ellos deben limpiar así que hay días de limpieza en esa comunidad hay días donde se tiene que parar la actividad turística para poder realizar limpieza en la zona de donde ellos están pero el trabajo no es de que ellos lo hacen de su bolsillo nosotros realmente ellos viven de la actividad turística entonces para que este tema de la convivencia el agua limpia el cero hambre para estas comunidades para mí yo decía es muy delicado porque cuando no hay visitantes ¿qué hacen ellos? yo necesito que ellos trabajen en la comunidad como empresa sólida ellos tienen manejan su planilla hacen sus cosas son un modelo de comunidad sostenible pero no siempre a veces me dicen Amparo estamos pelados pelados de sin nada tenemos mucha confianza con ellos o no llega nada cuando vienen no es fácil entonces parece que le exigimos que ellos vistan así luzcan así traten a la gente muy bien pero de que comen al día siguiente si ya yo no le llevo turistas eso es lo que llamamos temporada baja temporada alta media entonces equipar de mejores sistemas acueductos para estas comunidades que están rodeadas de agua es un poco inexistente ¿vale? ya que ya que las aguas que consumen no son altas ¿por qué? porque hay comunidades mucho más arriba de la cuenca que probablemente vierten sus líquidos de ganadería de otras actividades pero dentro de la zona de la cuenca no existe una potabilizadora solo para ellos así que como viven rodeados de agua deben hacer uso de fuentes de aguas naturales las recaudan en unos tanques de reserva y allí les enseñaron entonces a clorar el agua pero ojo no es lo que en estos momentos la sociedad panameña la consume eso solo para uso de ellos y si tienen ese tema de y reciben turistas pero yo no diría que el agua para los turistas ellos tienen que vender el agua embotellada para los turistas ahí entonces otra buena práctica que tienen ellos con la zona es que no hay desechos plásticos ellos los recogen los reciclan y los sacan fuera de la comunidad para el tema de de lo de esa educación se ha trabajado mucho con ellos la educación turística ellos tienen una escuela rural al estilo Emberá dentro de la comunidad pero carece carece o sea el ministerio de educación ha estado trabajando con ellos porque si bien es cierto no hay infraestructuras de bloque y cemento con luz aire acondicionado para la comunidad ellos necesitan la comunidad crece hay ocasiones en que ellos deben salir a educarse afuera porque no hay bachiller no hay segundo bachiller no hay universidad en la comunidad eso les trae a ellos un gasto adicional los ODS educación de calidad dice tal cosa pero no necesariamente se enfocan que debo tener una escuela apta para que tú recibas estudios entonces eso es importante también verlo además la comunidad en que en Verá Quera también representa padres de familia grupos y asociaciones que se han hecho anotar en el Ministerio de Educación porque ellos tienen espacio posiblemente pero en una infraestructura digna ya lo había dicho anterior entonces la educación con calidad dentro de lo DS4 me gusta porque ellos ya promocionan su comunidad y eso educa al que lo entra al que lo vea de manera internacional tienen tienen sus problemas internos pero si se dan cuenta ellos no exportan lo negativo que les hace falta sino que me encantó esta es una imagen de la página web de ellos así se ven y entras allí y ves todo lo que han hecho tienen y saben cómo lo hicieron porque lo DS sí se puede aplicar en la realidad y sí hay buenas prácticas dentro de la comunidad la familia que son los líderes alcanzaron poder educar a todos sus hijos son cuatro cinco en turismo y a tal gama y escala que han alcanzado distintos países del mundo de hecho ellos tienen una cantidad de personas que de distintas partes del mundo les visitan en distintos tiempos del año entonces es un patrimonio de cultura ellos lo tienen así turismo indígena en Panamá en Veráquera entonces tienen sus logos y cuando entras lo que ves es belleza de sus comunidades como conclusión podemos decir que la comunidad en Veráquera está trabajando me avisa me avisa para compartirlo después se termina en conclusión podemos indicar que la comunidad en Verá está trabajando para erradicar la progresa de sus comunidades teniendo el derecho a la gestión de sus recursos locales ellos tienen esos son áreas protegidas y es una gran ventaja porque lo lograron hacer pero son sociedad anónima así que están dentro de esa franja canalera pero con ciertas características que le da sentido de pertenencia pero a su vez deben cuidar el entorno los enveragona promueven la protección del ambiente compartir sus tradiciones generaciones y generaciones ofreciendo sus comidas autóctonas manifestaciones culturales enfocándose en la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad de los turistas cuando les visitan esta es mi experiencia si tienes el video Mari voy a salir de acá nosotros en la experiencia de investigación y de trabajo educativo también hemos logrado hacer un trabajo de video documental que logramos hacer eso fue en el 2000 que Mari como en el 17 más o menos antes de pandemia y logramos pues captar de ellos sencillos sentados con ellos conversando y dijimos vamos a hacer nuestro proyecto aquí para que se conozca cómo ellos han estado trabajando y son muy accesibles a aprender eso me gustó hay comunidades rehaces a aprender estos son buenísimos para aprender a ver Mariet gracias él al principio es solo visual y luego vamos a escuchar narraciones son algunas de las especies de árboles que ellos utilizan para hacer artesanías acá podemos ver la imagen de la mujer algo de sus vestidos tradicionales y ahora vamos a describir algo de lo que la gente le fascina escuchar los sonidos y luego el baile y la tradición estamos apreciando algunos instrumentos que ellos utilizan para para su música y su danza atendiendo a los clientes de una manera amigable si tiene que ser insensible si es un gusto es lo que podemos apreciar es el contacto de esa en vera con los turistas ellos han aprendido a hacerlo explicar paso a paso enseñarlos a coser si quieren coser de repente ven el precio muy alto pero es mucho trabajo cuesta mucho trabajo estas son máscaras detenidos de forma de animal poder cual es tu impresión realmente que esperan ustedes de nosotros cuando nosotros venimos a visitarlos estamos muy contentos muy contentos porque así sabemos que nos están tomando en cuenta con la parte de la cultura para mí he tenido una experiencia muy amena para mí una experiencia nueva que he adquirido desde que bueno fui a la universidad mi primer año la gira que he hecho en otra área fuera de aquí y así puedo compartir las instalaciones que tienen aquí lugares y traerla aquí y compartir con mi gente a ellos y tener una experiencia de cerca y es para nosotros un honor pues podérselos compartir estaba colgado en la web en youtube si no lo colgamos yo creo que lo hubiéramos perdido de tanto tiempo que ha tenido muchas gracias profesor gracias más rico más puedes sacarlo Marieta ¿Alguna pregunta? bueno interesante ¿van a pasar algún otro video adicional? no ya gracias profesor ya nosotros ya terminamos gracias bueno muy muy interesante el video sobre todo la manera como interactúan para dialogar con los miembros de la comunidad también algunos los elementos de los instrumentos musicales que que también me llamaron mucho la atención también porque tiene que ver la manera como nos relacionamos con la naturaleza y a partir de ello como generamos cultura y como generamos una dinámica de música unán que era perfecto turismo indígena en vera vivir sobre o aledaños al agua rodeados de agua pero con problemas de saneamiento parece muy interesante esa parte yo creo que ahora podemos dar inicio a falta alguno adicional a los participantes creo que ya con con Amparo y con Mariet se cerró una parte del ciclo expositivo con referencia a este taller de relacionamiento de matriz de relacionamiento de ese turismo sostenible bueno adelante doctor estamos soportivos con las expectativas y creo que lo logramos en la primera clase habíamos dicho que el enfoque con el cual estábamos orientando este diplomado era con un enfoque totalmente participativo dialéctico y a partir de acciones concretas dados en el territorio aprovechando las experiencias las formaciones de ustedes la las vivencias y los diferentes niveles de el cual ustedes han venido desarrollando esta línea de trabajo seguramente ya hay serie experiencias y que el diplomado orienta a fortalecer segundo logramos el objetivo o el resultado aprendizaje es desarrollar competencias escriturales y pues vimos la capacidad de síntesis de los grupos a pesar que seguramente estaban en contextos diferentes o algunos hicieron trabajos virtuales lograron entenderse y articularse para presentar hoy la socialización la una de las conclusiones que la articulamos con el primer la primera diapositiva del módulo cuando hablamos del modelo de desarrollo que el desarrollo global y el desarrollo local es necesario de estar integrado de estar articulado es decir en este mundo de la globalización podemos pensar globalmente pero es necesario actuar en lo local y eso permite hacer uso de las tecnologías nos permiten estar en contacto con el mundo local y el mundo global que no existen verdades absolutas hoy las verdades son más que todos incertidumbres nadie tiene nadie nada es más importante que lo otro una cultura no es más importante que otra cultura eso lo que llaman relativismo cultural de un antropólogo nos dice que todas las culturas son importantes entonces creo que en la historia del turismo y del desarrollo turismo más en el siglo estas etapas estas últimas décadas se está tomando como importancia el turismo local que está asociado con los patrimonios locales para rescatar no solamente la cultura sino también preservar y conservar y proteger los recursos naturales cuando decimos recursos naturales articulados con lo humano también estamos pensando en una en una visión integral es decir si en siglos pasados la ciencia nos enseñaba que lo social estaba separado de lo natural hoy no podemos decir eso la enseñanza de lo social y la enseñanza de lo natural debe ser una enseñanza integral una enseñanza de la comprensión global entonces ese es otro para que estamos haciendo ejercicio de formación o de educadores y ese es un importante es que el la importancia de las decisiones políticas para generar lineamientos y generar procesos de desarrollo turístico sostenible porque las decisiones políticas se traducen en ejercicio de gobierno y los ejercicios de gobierno definen los planes los programas y los proyectos acompañados de la inversión en nuestros países la necesidad de articular lo público con lo privado y donde la sociedad civil la sociedad participe llámese sociedad global o llámese sociedad global o local o como decimos comunidad local o desarrollo comunitario el turismo es una estrategia de desarrollo local pero amerita ser más investigada más estudiada tal vez por las últimas décadas no hay suficiente producción a diferencia de algunos países que otros y eso nos amerita a quienes estamos en este campo trabajar esta línea de investigación en turismo comunitario y desarrollo local para el patrimonio local por ejemplo ahí sería un papel importante de las universidades aliadas con las instituciones y indudablemente la proyección social de las universidades o de las instituciones cuando asumen el concepto de responsabilidad social el turismo comunitario es necesario para potenciar y para generar identidad cultural piense que ya estamos hablando de patrimonio local generalmente si hablábamos era de patrimonio todo ese patrimonio declarado por la UNESCO y la humanidad no es rechazable es importante porque eso le da visibilidad a los países a las regiones y el potencial pero también hay patrimonio que de pronto no llegamos a ese nivel pero son fuentes de productividad y de innovaciones productivas en nuestros contextos locales y eso otro elemento la importancia de la educación fíjense la importancia de la educación como decía el profesor Edilbert no solamente la educación formal sino la educación social la educación cuando veíamos el video de los grupos indígenas verán cómo detrás estaban unos niños cuando el joven estaba explicando estaban unos niños los niños estaban ellos entonces ahí están viendo cómo de generación a generación viene y eso se llama educación también una educación que más tarde se va a traducir en fortalecimiento de su identidad cultural vemos que aquí hicimos una especie de matriz preliminar y vimos que entre los objetivos de desarrollo más comunes se refleja el objetivo de desarrollo 14 el 14 que dice el 14 el objetivo de desarrollo el 10 también se desarrolla el 8 el 8 y el 17 son como los objetivos que más se resalta el 10 es sobre reducción de desigualdades reducción de las desigualdades el 7 es sobre entidades aceptables y no contaminantes y el 17 sobre alianzas alianzas para lograr los objetivos la sinergia las alianzas de cooperación queremos compartirle una experiencia que tuvimos un diplomado en la formación de educación ambiental hace dos años atrás con la universidad de Cartagena y grupos grupos locales grupos comunitarios más que todos organizaciones de producción de café y con las escuelas las instituciones educativas donde los jóvenes iban a las escuelas educativas o instituciones educativas de los territorios que también fueron formados 400 docentes y de ahí resultó la la creación de una red de educadores ambientales donde estaba integrado los estudiantes los docentes y la comunidad la idea también que me sale aquí es una propuesta es que es posible que la del diplomado de los 20 40 diplomados podamos crear una red de patrimonio comunitario de turismo sostenible en Panamá dice que el diplomado no termine con un certificado o una diploma sino que se constituye en una red viva de intercambio de experiencia que de pronto ustedes pueden sostener y organizar con una junta directiva con una dirección colectiva que puedan hacerse visible en Panamá o en las regiones donde trabajan y pueden generar transformaciones porque veo que cada uno de ustedes tiene un potencial de intelectual de experiencia de ejercicio profesional de relaciones institucionales y se puede crear una red institucional o de pronto una fundación de desarrollo turístico patrimonial o de desarrollo turismo comunitario sostenible porque hemos visto en Colombia redes comunitarias o asociaciones por ejemplo en el Perú si uno entra a la página encuentra muchas asociaciones de redes de turismo en Colombia se encuentran muchas redes de patrimonio de turismo comunitario asociado al patrimonio local incluso se han hecho encuentros encuentros internacionales de 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 turismo comunitario y creo que en ese sentido Colombia ha tenido unas experiencias muy significativas estoy seguro que en Panamá existe esa red pero que tal que de diplomado salga una red de desarrollo turístico o desarrollo turismo sostenible para la defensa del patrimonio local con toda esa riqueza que usted nos hace visible no perder esa experiencia esa sería como una de nuestras recomendaciones que podemos concluirlas el lunes si estamos motivados a trabajar por ese sentir que yo escucho observo evidencio en la intervención por ejemplo nosotros desde Cartagena de la universidad nosotros pertenecemos a varias redes internacionales una red de de red de 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 movilidad de movilidad y sostenibilidad en panamá incluso la universidad de panamá participa somos miembros de la red internacional de desarrollo local donde la universidad de panamá es participante participamos en la ciudad en la red de educación ambiental de la ciudad de cartagena crea estamos participando en la red entonces es potenciar su ejercicio profesional al servicio de la sociedad al servicio de la sociedad panameña al servicio de la sociedad comunitaria es un esfuerzo más pero ahí es donde la sociedad civil participa en la toma de decisiones con argumentación con claridad con orientación y podemos aportar la transformación de nuestras regiones de nuestros pueblos le dejo esa recomendación nosotros lo podemos acompañar en la construcción de esa red que hemos en cartagena y en colombia hemos venido acompañando algunas redes locales de diferentes líneas de trabajo no sé si Edilber quiere decir primero además de saludarlos y felicitar el ejercicio que se ha hecho porque se cae detrás de todas esas presentaciones hay un esfuerzo hay una hay una intencionalidad de compartir ideas de compartir experiencias y en ellas no solamente están una serie de dinámicas escritas e imágenes sino que también está el deseo genuino de que cada uno pueda mostrar algo del acercamiento alrededor de la temática que estamos tratando y retomaba y retomaba algo que señalaba el profesor doctor Jorge Llamas en el sentido de que la toma de decisiones y los lineamientos de política son fundamentales para los ejercicios de gobierno creo que allí hay un puntal importante y alguien preguntaba lo de la agenda la de la agenda 2030 en términos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible precisamente esos ejercicios de gobierno deben traducirse en planes programas y proyectos podríamos entender esa agenda 2030 como una suma amplia de agenda pero llámese de otra manera independientemente de pronto porque ese puede ser como decía un consenso externo pero también puede haber una priorización y un desarrollo muy autónomo muy directo de planes programas y proyectos que desde la dinámica de comunidad y articulada con las dinámicas del plan de desarrollo de nación seguramente alumbra y orientan las dinámicas del turismo sostenible y de desarrollo en cada país deben conducir a unas actividades concretas porque tener eso en cuenta nos va a permitir saber hacia dónde van orientadas las inversiones y con referencia a que un diplomado no debe agotarse únicamente con un certificado estoy de acuerdo precisamente la red es una red que precisamente trasciende los eventos que se desarrollan las dinámicas formativas que se desarrollan de hecho el reconocimiento con otros colegas de la universidad de universidades como de Ecuador de Barcelona de Valencia de México precisamente el próximo encuentro es en la ciudad de Oaxaca México entonces es una manera las redes nos permiten tener información y tener información que nos y actualización entonces yo creo que esa es parte de este de este ejercicio en la tarde de hoy de manera muy sucinta pero muy concreta hemos logrado tener mucha información y hemos compartido mucha información hemos escuchado muchas dinámicas que se vienen desarrollando en el territorio entonces yo creo que ahí estaría la riqueza de plantear que que el trabajo en red puede ayudarnos es decir que el famoso ODS 17 tenga aplicación en los miembros de la propia red es decir cómo podemos lograr alianzas para lograr objetivos en este caso esfuerzos profesionales bueno eso por una parte creo que en el día de hoy estamos planteando esto no sé si existe otra intervención otra opinión alguna inquietud ya en el día de mañana trabajaremos algo de plataforma y algo de patrimonio turístico también aló si si se encuentran allí porque pronto estamos desconectados sí pero bueno perfecto entonces alguna pregunta adicional antes de darle la palabra al doctor llamas bueno perfecto entonces para el encuentro de mañana nos encontraremos también a la una para avanzar en los aspectos que que se señalan en el plan y muy seguramente nos va a permitir acercarnos a algunos elementos sobre las plataformas sobre los aspectos concretos de patrimonio turístico también y algunos elementos que nos van a permitir abrir espacios para lo que es la importancia del 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 tema 5 que es planeación nacional y territorial que nos viene muy bien sobre todo considerando que muchos de ustedes están planteando planes de operativos muy concretos perfecto no sé si se encuentra en la en la sala el profesor Octavio sí profesor aquí estoy perfecto no sé si tienes alguna orientación adicional alguna inquietud alguna de mi parte acá como coordinación pues todo está muy claro la participación efectiva de los compañeros y bueno que interactúen un poquito más es mi única insistencia perfecto para que sea más amena quería decirle que con Octavio hemos interactuado en esto de redes de hecho nos encontramos a 4000 metros sobre el nivel del mar una vez en Cuenca entonces las redes sí ayudan también al reconocimiento entre profesionales que trabajan iguales temáticas muy similares entonces creo que aprender a trabajar en red ayuda al reconocimiento y también a que los países se reconozcan entre sí creo que fue en Cuenca Octavio sí en Cuenca bueno hablarles un poquito sobre el tema de las redes no solamente en Ruiten sino también en Reima y en Gade que son otras redes que facilitan ese intercambio no solamente académico cultural sino que podemos hacer estudios comparados enfoques didácticos dinámicos ahora con la internacionalización de la educación superior también hacer estos vínculos como los tenemos con el profesor Jorge Luis Llamas el profesor Edilber que nos permiten interactuar por estos medios a través de la tecnología las diferentes aplicaciones de espacios educativos más que nada eso profesor bueno gracias Octavio y fíjate tú que precisamente una de las intervenciones del día de hoy creo que fue Dalvis García que nos hablaba del uso de las tecnologías como una herramienta poderosa para la gestión turística yo diría el uso de las tecnologías también para la potenciación de las redes inclusive cuando yo decía el efecto Prometeo es que en la mitología de Griega se hablaba de que Prometeo uno de los titanes roba el fuego sagrado del Olimpo y se lo lleva a los mortales entonces muchos de los que trabajamos en la academia y en la experticia de estos tipos de temas nuestro deber también es aportarle a las comunidades los desarrollos de comunicativos y de tecnologías necesarios para que trabajen en red entonces por ejemplo hoy en día también nosotros aquí como diplomados podríamos generar grupos de WhatsApp que permitan trascender el espacio específico de diplomatura y poder mantener contactos e informaciones e intercambio de información que permita a la gente tener información permanente y actualizada a partir de un grupo especializado porque una diplomatura inclusive es un peldaño inicial para un desarrollo especializado es posible que algunos acá tengan ya también formación posgradual y muy seguramente también nos iluminan con su saber pero nunca está de más que los grupos especializados ayuden a nutrir esos saberes y a crear otras líneas que en el camino van surgiendo agradeciendo la amabilidad en el día de hoy que fue el impasse inicial de los minutos iniciales pero creo que lo hemos superado con fortuna y nos ha permitido tener un desarrollo de conocimiento bastante importante creo que eso es lo más llamativo en el balance de la tarde y muy seguramente en el día de mañana podremos seguir cosechando ese tipo de sabiduría con el apoyo de ustedes y muy seguramente nos permitirá alcanzar los propósitos y los objetivos que hemos trazado muchísimas gracias bueno muchísimas gracias y mañana vamos a trabajar lo que sería turismo comunitario asociado al patrimonio territorial y plataformas tecnológicas asociadas al turismo y terminaríamos con la ejercicio de planeación nacional territorial y el lunes mañana le diríamos cuál sería el segundo producto o el segundo resultado de trabajo o el cual ustedes presentarían la idea sería que este diplomado tenga dos trabajos este que hicimos ahora este módulo que digo este que hicimos ahora que deben nos lo deben enviar al classroom documento que ha relatado en forma de de ensayo o en forma de ponencia depende del estilo que usted le dé que sea un trabajo que lo vi relatándose con mucha propiedad ahora quiero verlo con mucha propiedad en el texto escrito y el segundo sería ya el ejercicio que vamos a promover para mañana que tiene que ser ejercicio de planeación feliz tarde y gracias por estar compartiendo con nuestros hermanos de Panamá hasta mañana muchas gracias doctor gracias mañana 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 hasta la próxima Gracias.